Me vestía siempre de bailarina de flamenco porque yo bailaba flamenco de muy chiquito Tuve el volumen a la tele, eso es 157, no podrás imaginar una vida sin bailar ¡Excelente! Nunca te puedes rendir Ocho me carga y me pone en el mesón del diner y me tiene que empujar Y eso se veía como muy facilito y no caímos en cuenta que el counter del diner era tan alto Yo mido 1,46m y ese counter es como de este tamaño No fue muy fácil pero me encantó El carro también fue muy divertido de grabar, tuvimos que grabar todas esas imágenes en un green screen Y el director nos iba gritando, bueno ahora miren a la derecha, ahora miren a la izquierda Muy lindo, alucinante Es, es, es mío Yo soy de mi público Ellos no lo hacen nada a mí Eso no fue Mercedes No, sí lo hacen muy bien, lo hacen muy bien Otra cosa que me encantó fue el final Cuando todos bailamos juntos, nosotros trabajamos en esa coreografía desde los primeros días que nos conocimos con todo el elenco Entonces siento que la coreografía como que nos unió más y verla ya en vídeo es increíble, es impresionante Un poquito de alucinante Justo de ahí Este es el Club 57